Con la plena convicción de defender la vida desde el momento de su concepción, así como la familia tradicional, miles de integrantes del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes marcharon la tarde de este sábado por la avenida Madero, rumbo a la Plaza de Almas, donde concluyeron con un mitin. Durante la marcha, el presidente del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes, Carlos García Villanueva, aseguró que dos de las candidatas ya firmaron o ya comprometieron la firma de un acuerdo para defender durante su gobierno la vida y la familia, si bien solamente una es apoyada por su partido y espera que la otra no solamente sea para la foto. Eso no lo puedo saber, lo que tú tienes es razón, el único partido que tiene en sus principios y fundamentos la vida, la familia y todo esto de lo que hablamos es el PAN. Hay dos que ya nos confirmaron que vamos a juntarnos, una es Tere Jiménez que va a ser jueves o viernes. La realidad es que ella ya nos dijo que nos va a firmar. Vamos a ver qué dice Nora y qué dice Nayeli. Bueno, Nayeli ya se ha declarado en contra totalmente. Sí, porque ella dijo que quiere acabar con la Secretaría de la Familia, quiere hacer obligatorio la NOM 046, que es que las niñas a partir de 12 años puedan abortar sin el permiso de los padres. Eso es una locura, ¿verdad? Entonces yo no creo que Nayeli nos vaya a decir que sí, aunque estamos en plática. Bueno, los planteamientos, tenemos ya un documento que es la plataforma de la familia, de la vida, la familia y las libertades fundamentales que pertenece al Frente Nacional por la Familia. Son como 25 puntos divididos en tres temas fundamentales. Vida, vida, familia y libertades fundamentales. Entonces en vida viene pues desde el momento de la concepción, a través de toda la vida, vemos también que hay que apoyar mucho a la mujer cuando está embarazada, cuando tiene un embarazo no esperado. Más que ayudarles, diciéndoles que aborten, que estamos en contra, porque es un asesinato, estamos a que les ayudemos a la mujer con políticas públicas, con organizaciones privadas, etc.